Manos productivas, unidos hacia el desarrollo. Estamos en el campo ferial Chuquiago Marca, estamos lo que junto a Boa. Para todos ustedes queridos compadres, comadres, presente, los del Tigre están acá presentes. Vamos a empezar por aquí, por favor, ¿cómo están? Hola, buenas, un gran saludo bastante especial para RTP. Hola, saludos a todos. Ahí está el saludo, ¿cómo están? ¿Cómo los están tratando aquí en este stand tan bonito? ¿Cómo están? Buenas noches, bueno, muy bien, muy bien, contento por estar acá. Y bueno, los invitamos aquí a la Expo La Paz para que puedan visitar el stand de Boa. Ahí están, están en el stand de Boa, ¿qué podemos decir? ¿Cómo los están tratando? ¿Cómo los han recibido? No, muy bien, muy bien, contento de estar acá, de poder hacer la invitación a toda la gente paseña que pueda pasar por acá por el stand de Boa y que pueda informarse de las novedades, ¿no? Esa, si tenemos novedades en esta noche para todos ustedes, hola, ¿cómo están? Buenas. Buenas noches, un gusto de poder tenerlos ustedes. Bueno, nosotros también contentos de poder estar acá, ser parte de esta nueva digitalización, de esta nueva novedad que está implementando Boa, así que bueno, contentos nuevamente. Es bueno estar a la vanguardia y saber todos los derechos que obviamente tenemos también para lo que significan los juegos que tienen. Sí, sí, obviamente, ¿no? Bueno, así que nada, aprovechar para invitar a toda la gente a que puedan aproximarse por el stand. Ahí está esa cordial invitación. Hola, ¿cómo están? Buenas. Un gusto, RTP presente junto a todos ustedes. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios vaya, les saluda a todos los que están viendo. Bueno, un gusto estar acá. ¿Te conviene en lo que significa esta viajación? Sí, sí, la verdad que no tenemos la oportunidad de viajar mucho con Boa. Llegamos a destino, gracias a Dios, siempre muy contentos, así que invitamos a toda la gente que pueda personarse y conocer de la nueva actualización, ¿no? Ahí está. Tenemos nueva actualización, enseguida estaremos con todo aquello para todos ustedes. Hacemos un pequeño recorrido y nos vamos de la mano. Aquí está nuestro compadre. ¿Cómo está, compadre Reinaldo? Un gran saludo bastante especial. Manos productivas, RTP presente. ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer a todos los compadres? Hay nueva aplicación, hay nuevas ventajas de poder tener y poder comprar todo lo que significa y tener que estar a la vanguardia. Sí, muy buenas noches, gracias por la visita. Boliviana de Bellasol está presente acá en la Feria La Paz Expone con el comercio electrónico. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos las ventas a través de nuestros kioscos electrónicos donde la gente puede ver los pasajes en tiempo real, los horarios de los vuelos y también los costos en tiempo real. Quiero decir, ahí va a haber toda la amplitud de vuelos que tenemos a Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y pueden escoger el horario que ellos convengan. También puedes comprar para toda la familia. Tenemos en realidad costos diferenciados para niños, para bebés. Entonces, esto es una ayuda muy importante para toda la familia que quiera viajar a distintos destinos que tiene dentro de Bolivia y también fuera de Bolivia. Y aparte de eso, nosotros tenemos, estamos dentro del comercio electrónico, les damos la opción de hacer un web check-in. ¿Qué significa eso? Que ya los pasajeros pueden asignar asientos a toda la familia 48 horas antes del vuelo. Y así, sin preocupaciones, ustedes pueden dirigirse al aeropuerto con los asientos asignados al lado de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, esa es la facilidad para que cuando vayan en familia, todos estén juntos y viajen contentos. Podemos mostrarles, en realidad, desde el inicio, cómo se hace la reserva. Es fácil, muy fácil. Esta máquina es una pantalla touch y que simplemente hay que leer, en este caso, comprar pasajes. Nos pide si es solo ida o ida y vuelta. Vamos a escoger solo ida. Nos pide origen, destino. Vamos a escoger un destino a Santa Cruz, por decir. Y nos pide seleccionar la fecha. Julio podemos seleccionar para agosto, para septiembre, para octubre, etc. Entonces, vamos a escoger a la Santa Cruz. Bueno, podemos elegir para lo que va a ser un fin de año. Ya podemos tener la reserva. Sí, podemos tener reservas para noviembre, diciembre, enero, febrero, si ustedes quieren, y con precios accesibles. Entonces, van a ver en esta reserva los costos. Miren, 272 a Santa Cruz, si usted compra con anticipación. Estos son los precios, los horarios. Tenemos muchísimos vuelos, como alrededor de 10, 11 vuelos a Santa Cruz. Desde las 5 de la mañana, a las 6, 7, 11, a mediodía, a la 1, a las 2, a las 20, 0, 0. Entonces, esto es para dar mayor amplitud y que el pasajero pueda escoger y pueda acomodarse en cualquier horario que ellos convengan. Ahí también les muestra el precio. Y luego de eso ya nos piden los datos del pasajero, el nombre, el apellido, nos piden el carnet, el teléfono y además el correo electrónico del pasajero. Y luego generamos una reserva y la podemos pagar, como reitero, con cuere o con tarjeta en este momento. O sea, eso ayuda mucho, ¿no? Para no tener que hacer filas, ayuda muchísimo y es mucho más fácil. Y el pasajero se da cuenta con toda amplitud los horarios que nosotros tenemos y los costos que tenemos. Ahí está, más fácil, ahora podemos viajar de la mano con ellos. Ahí está, está la buena propuesta. Nosotros tenemos mucho más. Forma parte de nuestro sector empresarial. Comunícate con nuestro departamento comercial. 765-33309 706-80259 Manos productivas, unidos hacia el desarrollo.